Lo peor que nos pasó Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la regó Pues yo te tenía bonito Vete con la nube me dolió Pero ya se vueltaba lo mío Lo que vivimos se me olvidó Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso te la regamos Vamos a pasar un buen rato Si la mirada matara el tanto Y no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estemos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos Choros bla 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 Azul, 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 azul Dame un tele Despacito quiero respirar No, no, espérame, espérame Deja que te liga ¿Qué está haciendo? Está engolgando la voz Despacito quiero desnudarte a besos Despacito ¡Qué fuerte! ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé que tiene Hace todo pa' que te quedes Y ahora sí te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer No hay pas No hay pas El señor